Oye, esto es, más rico que el helado de baililla, pa' que lo bailen las bebillas. Reggaeton, a la manera de los convenciales. La yutón de patanza, la onza que solo cansa. Échale aceite, pa' que tu cintura se afine. ¿Dónde está la mami? Vaya a trabajar reggaeton, pa' que camine. Échale aceite, pa' que tu cintura se afine. Vámonos hasta abajo, se apúñete como lo define. Lo que traigo es azúcar, pa' que lo pongan en visitar. Siete años hay que ponerme en mis quinientos pa' parar. Se sienta, se para, no sabe quién soy yo, dale mírame a la cara. No cojas lucha, mami, báilalo con calma. Tengo una lírica que parte el alma, jugando jack y jugando pelota. Abre la lata, que lo que traigo es compota. Échale aceite, pa' que tu cintura se afine. Vámonos hasta abajo, se apúñete como lo define. Digo la melodía que te gusta a tu vecina cuando pongo el flow. Raperos se preguntan y yo solo les contento, saben quién soy yo. Soy Alí, papá, soy el rey de los raps. Yo trago un cocotazo y ve corriendo a llamar a tu mamá. Échale aceite, pa' que tu cintura se afine. Échale aceite, pa' que tu cintura se afine. Vámonos hasta abajo, se apúñete como lo define. Soy Alí, papá, soy el rey de los raps. Yo trago un cocotazo y ve corriendo a llamar a tu mamá. Soy Alí, papá, soy el rey de los raps. Oye, yo trago un cocotazo y ve corriendo a llamar a tu mamá. Oye, Raciel, Chumal, Mr. Ray, con DJ Siliel, la Yutón de Matanza. Discúlpenme si se están quedando sin trabajo. Maravillado, mi amor, en este verano. Están los mejores de París. Bueno, faltan los cuotos, mis hermanos, de la peregrina.